No nos de mañana, no nos de mañana, no nos de mañana, ¿qué va a estar aquí? A lo mejor que pasamos al sol, desputando a todos los demás, con tus ojos de las piezas, aquí estamos solo, tú y yo, todo lo que te deseas, no te olvidas más de lo que voy. No, yo no se va a quedar, yo no se va a quedar, si estás en un mundo, si estás en un mundo, yo no sé si soy para mí, si te dan 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 para los manos, yo no se mañana, yo no se va a quedar, ¿quién va a estar aquí? No, yo no se va, yo no se va, yo no se va, yo no se va, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!